Buenas noches mi gente, bienvenidos al canal de Norma Luisa. Lo prometido es deuda. Hoy vamos a estar haciendo un flan de aguacate. Como le dije en el otro video que hice de... ...que hice un flan, le dije que prontamente le iba a hacer un flan de aguacate. Pues aquí vamos a hacer el flan de aguacate. Aquí tengo dos aguacates, pero solamente lo que voy a hacer es utilizar una taza de aguacate. Una leche condensada y una leche evaporada. Vainilla y una pizquita de sal. ¿Ok? Así que yo voy a preparar la taza de aguacate. Así que ya regreso. Bueno mi gente, aquí tengo lo que es la taza de aguacate. Y aquí vamos a ponerla en el blender. Y vamos a poner lo que es el pote de leche. ¿Ok? Vamos a poner el pote de leche. Y vamos a poner lo que es la leche condensada y la pizquita de sal. ¿Ok? Azúcar no lo voy a poner porque esta vez, pues, lo que estoy utilizando es la leche condensada. Ahora vamos a ponerle la crema y ya vuelvo. Bueno, mi gente, le puse el pote de leche condensada. La vainilla, la pizquita de sal. ¿Ok? Aquí está todo. Y ahora vamos a prenderla. ¿Ok? Taparla por aquí. Y la vamos a prender. Bueno. Bueno. Ahora yo tengo una taza de azúcar. ¿Ok? Y la voy a ponerla por aquí. Pero le voy a poner lo que es un chorrito de agua. Un poquito. ¿Ok? Para hacer el caramelo. Yo lo puedo hacer así, hacerlo sin ponerle nada de líquido. Pero me gusta también hacerlo así. Yo lo hago de las dos formas. Se pueden hacer anyway. Prefiero hacerla así. Así que en lo que se hace el caramelo, volvemos. ¿Ok? Estamos haciendo lo que es el caramelo. Y tengo por aquí este molde de aluminio. ¿Ok? Este es bueno porque usted lo puede utilizar y es desechable. ¿Ok? Entonces, lo tenemos por aquí, le ponemos el caramelo cuando ya esté listo y aquí tengo la mezcla de lo que es el flan. Y lo vamos a llevar al horno a 350. ¿Ok? Por espacio de... Puede ser que se echa hasta una hora. ¿Ok? Así que volvemos. Ya tenemos por aquí lo que es el caramelo. Vamos a ponerlo con mucho cuidado. ¿Ok? ¿Ok? Que uno no vaya a quemarse. ¿Ok? Y ya volvemos. Bueno, ya lo tenemos por aquí. Así que aquí tenemos ya preparado el batido. ¡Ave María! ¡Qué rico! ¡Dios mío! Vamos a ponerlo. Y lo vamos a llevar al horno en baño de María. ¿Ok? Miren qué colorcito lindo. Tiene un verdecito menta. ¡Qué rico! Así que ya volvemos. Bueno, mi gente. Esto es un baño de María. ¿Ok? Lo ponemos en un molde aparte con agua. Yo le puse agua tibia. ¿Ok? Porque como va a ir para el horno. Así que vamos a darle una hora y regresamos. Bueno, mi gente. Aquí estoy de nuevo. Ya. Con el flan de aguacate. Mi gente, disculpen. Se me pasó ponerle los cuatro huevos a la mezcla. Al batirlos. ¿Ok? Batí aparte cuatro huevitos. Y se los añadí. Se los agregué. No pasó nada. Estas cosas pueden pasar. De verdad que me distrae mucho. Y se me olvidó ponerle los cuatro huevitos. Pero gracias a Dios que me di cuenta a tiempo. O sea, miren. Esto tiene buena consistencia. Tenemos que esperar a que se enfríe. Para voltearlo en un plato. Porque quiero que ustedes vean esto. ¿Ok? Este no es un flan de vainilla. Este es un flan de aguacate. Le puse un pote de leche condensada. Un pote de leche evaporada. Una pizca de sal. Una cucharita de vainilla. Cuatro huevos. ¿Ok? Y nada. Y la taza de. Y una taza de aguacate. Traten de comprarle el aguacate. El que es pequeñito mexicano. Miren. Por aquí tengo un pedacito. De estos así chiquitos. ¿Por qué? Porque esto es mantequilla. Estos aguacates son deliciosos. Son cremositos. Y son bien buenos para lo que es el flan. ¿Ok? Yo usé un aguacate y medio de estos. Me dio una tacita. Un aguacate y medio. Con eso fue suficiente para hacer la receta. Así que ya volvemos. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Aquí ya le despegué por un ladito con un cuchillito de alrededor. ¿Ok? Para. Está un poquito tibio. Lo que pasa es que yo quería pues sacarlo. ¿Verdad? Para que ustedes vean. Voy a ponerlo a ese nivel. ¿Ok? Vamos a poner el flancito aquí de aguacate. Así también. ¿Ok? Aquí está. El flancito. Y aguacate. Espero. Miren qué lindo se ve. ¿Mmm? Y de verdad que sabe delicioso. Porque yo lo estuve probando. Saludito. Yo lo estuve probando. Riquísimo. Mmm. Riquísimo. De verdad. Que si ustedes quieren comer algo rico. ¿Ok? Y sorprendente. Hagan un flanc de aguacate. Que se van a quedar encantados. Así. ¿Ok? Espero que lo hagan en sus casas. ¿Ok? Y que me regalen el dedito arriba. Que es un like. Y se suscriban a mi página si no lo han hecho. ¿Ok? Y le comenten a sus amistades. A sus vecinos. Para que también vean los videos de Norma Luisa. ¿Ok? Así que. Los veo en mi próximo video. Dios me los bendiga. Bye bye. Bye bye.